Críticos del intercambio cuestionan que Estados Unidos y otros aliados dejen en libertad a prisioneros condenados por asesinato y otros delitos graves. Y se preguntan si esto abre la puerta a que Rusia arreste a más extranjeros en el futuro que puedan utilizar para negociar. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, respondió sobre esto en entrevista esta mañana con nuestra cadena hermana NBC. El asesor de seguridad nacionales y luchadores y luchadores marines, eso muestra lo que Estados Unidos de Estados Unidos de Estados Unidos de Estados Unidos. La gente Rusia quiere volver, hackers y crímenes y thugs, eso muestra lo que Vladimir Putin muestra. Me gusta estar en nuestra parte de eso. Estas son muy difíciles y el presidente tiene que, como los otros líderes, tiene que llevar a los crímenes para que los americanos y otros ciudadanos de casa. Pero al final del día, el presidente ha preguntado esta pregunta, ¿me voy a dejar a estas personas morir para la vida en un cajón ruso? Y su respuesta a esa pregunta fue no. Miriam, sin duda es un proceso que sorprende a muchos de lo rápido que parece que sucede, pero sin duda es un proceso que puede demorar hasta años. Así es, pareciera rápido porque nos acabamos de enterar y desde que nos enteramos todo pasó, bueno, de una manera bastante rápida. Pero sí, el proceso fue bastante largo, hubo varias reversas para poder lograr este intercambio. Pero la clave parece haber estado en el trabajo conjunto de la administración Biden y de otros países, principalmente Alemania, ya que Alemania tenía un prisionero que Rusia buscaba específicamente. Lo vimos al final de la historia de Vadim Krasikov, que estaba condenado por asesinato. Entonces, estamos viendo muchas diferentes partes, agencias trabajando juntas para lograr esto. Sin duda es una noticia que estaremos siguiendo, pues no acaba aquí, estaremos monitoreando lo que pasa en los próximos días, pero sí es uno de los temas más comentados en este momento. Y también hay que recordar que es periodo de elecciones, también a estas personas que llegan a estos centros médicos, es un proceso para que empiecen a ajustarse de nuevo. Después de estar en una prisión de Rusia y llegar a Estados Unidos, pues también con sus familias, ha de ser un shock para ellos. Sin duda, muchos de ellos, creo que hasta lo podíamos ver en las imágenes, parecían sorprendidos. Estaban procesando el que por fin habían podido pisar nuevamente suelo estadounidense. Entonces, bueno, estaremos muy pendientes de lo que sigue para ellos. Muchas gracias, Miriam, por ese reporte.